Colombia en el mundo, el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro Hashtag para la noche de hoy es numeral Elecciones Ecuador. Por favor escríbanos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba hashtag INTL o en nuestra página web o en nuestro correo electrónico. Las encuestas de boca de urna ya dan como ganador al presidente Rafael Correa. Veamos cómo fue este triunfo. El triunfo de Correa se da sin mayores contratiempos en unos comicios que iniciaron a las 7 de la mañana y cerraron a las 5 de la tarde. Conocido el triunfo, Correa saludó a sus seguidores desde el balcón del Palacio Caron de Lett. Ratificarle los pedidos en un momento, jamás les vamos a apoyar. La UNASUR destacó la transparencia con que se desarrollaron los comicios electorales en Ecuador, considerando que no hubo ninguna posibilidad de fraude en los comicios. Correa ganó con el 61%, seguido por Guillermo Lazo con el 22% y en el tercer lugar, Lucio Gutiérrez con el 6%. Mi profundo agradecimiento al pueblo ecuatoriano por haber captado, aceptado y aprobado ese mensaje del respaldo en la Asamblea para no sufrir lo que hemos sufrido estos cuatro años de boicot, conspiración abierta, golpismo. Las autoridades destacaron el comportamiento ciudadano con contadas excepciones, como 320 personas que fueron sancionadas por infringir la ley seca. La seguridad del proceso electoral estuvo a cargo de 76 mil militares y policías, más la presencia de 320 observadores internacionales y nacionales que garantizaron la transparencia electoral. En estudio con nosotros está el embajador de Ecuador en Colombia, embajador Raúl Vallejo, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Le parece si arrancamos a analizar lo que sucedió y lo que va a suceder en Ecuador aquí en adelante? La primera pregunta que tendría para usted es, ¿cuál es la agenda pendiente del presidente Correa para Ecuador? La agenda pendiente tiene que ver con aquello que se ha venido planteando en la Asamblea Nacional y que en muchos casos por la falta de una mayoría en la Asamblea no se ha podido realizar. Hay necesidad de trabajar en la ley de tierras, hay necesidad de trabajar en la ley de comunicación, hay necesidad de trabajar también en algo fundamental, el cambio del modelo productivo que tiene su esencia en el cambio de la matriz energética. Esa es una de las razones, por ejemplo, que el presidente Correa esgrimió en el momento de presentar al actual presidente electo, el ingeniero Jorge Glass. Es decir, el Ecuador tiene que prepararse en un futuro para ese cambio del modelo productivo que implica un cambio de la matriz energética. Pero es justamente esa concentración de la producción en la matriz energética, en políticas extractivistas en el sector minero energético, que ha llevado a que varios sectores de la izquierda radical hayan criticado al presidente Correa. Mi pregunta para usted es, ¿qué tanta izquierda es Rafael Correa en la medida en que podría haber todavía, digamos, supervivencia de políticas neoliberales con el dólar como moneda, por ejemplo? Bueno, el presidente y el movimiento Alianza País tiene un programa ubicado dentro de lo que es el socialismo del siglo XXI. El presidente justamente hoy en la rueda de prensa señalaba que hay una palabra que la izquierda tradicional ha olvidado y es eficiencia y eficacia. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que la economía que tiene como eje y centro al ser humano tenga una realización plena en beneficio de ese ser humano. Justamente el cambio de la matriz energética es lo que se está dando en este momento. Se están construyendo seis centrales hidroeléctricas. Para el año 2016, el Ecuador ya no va a depender de una energía generada con combustible de origen fósil, es decir, ya no vamos a depender de la energía térmica, sino que vamos a depender de la energía hidroeléctrica. Eso será por lo menos el 93% de la generación de la energía en el Ecuador será de origen hidroeléctrico. Ese es un cambio total de la matriz energética. Hoy en día esa dependencia es del 60%. Pero son justamente estos megaproyectos y la apertura de territorios indígenas a multinacionales que ha llevado a una relación muy conflictiva del presidente Correa con los movimientos indígenas. ¿Qué va a pasar en adelante? Bueno, yo creo que ahí hay una tergiversación en cuanto a determinadas vocerías. Entonces, justamente el Ecuador tiene, por ejemplo, la vigencia del proyecto Yasuní-TT, que es la vigencia de un proyecto en el que se quiere dejar el petróleo bajo tierra. Pero nosotros no somos un país al que nos sobran recursos. Y entonces, el petróleo está bajo tierra, pero nosotros le hemos dicho al mundo que requerimos que haya una corresponsabilidad en aquello y que el Ecuador pueda recibir por lo menos 3.500 millones de dólares en los próximos años de aquello que son más de 10.000 millones de dólares de reservas probadas. Y entonces dejaríamos el petróleo bajo tierra. Toda acción extractivista que se ha hecho en el Ecuador se ha hecho con los más altos estándares de cuidado del ambiente. Y es más, la nueva ley de minería, que es lo que determinó en nuestro país, determinó que el cuidado ambiental es lo principal. Es justamente antes de la existencia de la ley de minería donde más se contaminaba. Porque el pequeño minero es el que más contamina. Lastimosamente es el que no tiene ningún cuidado y arroja, por ejemplo, en el proceso de cambio de extracción del oro, arroja el mercurio a los ríos y contamina muchísimo. Lo que sucede es que esa izquierda radical, muy radical y de un ecologismo infantil, pretende hacer creer que el presupuesto del Estado se va a financiar solamente con ideas. O sea, mucho pragmatismo en el socialismo 21 del presidente Correa. Bueno, pero es que hay necesidad de construir escuelas, hay necesidad de construir hospitales, de construir carreteras y eso se construye con ingresos. Pasemos entonces al tema de la libertad de prensa, embajador. El presidente Correa anunció que presentará una ley de comunicaciones en su próximo periodo. ¿Qué puede esperar uno del contenido de esta ley? La ley de comunicaciones está presentada y en nuestro país existe la mayor libertad de prensa que existe en toda Latinoamérica, si es que nosotros podemos decirlo de esa manera. En Ecuador no existe un solo periodista que esté detenido o un solo periodista que haya fallecido por acción gubernamental. Porque se fueron del país. No, perdóneme, ¿qué periodistas se han ido del país? Dígame uno. Pues yo entiendo que varios que están en el refugio, con asilo en Estados Unidos. El que escribió la columna... El señor Emilio Palacio puede regresar en cualquier momento al país. Puede regresar en cualquier momento al país porque no tiene ninguna causa... Porque el presidente Correa retiró la causa, ¿verdad? Pero, a ver, el presidente Correa formuló una causa contra el diario El Universo de Emilio Palacio porque el señor Emilio Palacio lo acusó de ser un criminal de lesa humanidad. Eso, perdóneme, no es libertad de prensa en ninguna parte del mundo. Y el presidente Correa le dio múltiples oportunidades para que se retracte. Finalmente la justicia falló y cuando la justicia falló en derecho a favor del presidente Correa, el presidente Correa hizo lo que en el Ecuador se llama en un pleito civil remisión, pidió la remisión de la pena. Es decir, se contenta con que el veredicto declaró que el periodista lo injurió, que el diario apoyó al periodista que injurió y no pidió ni prisión, ni recompensa económica para él ni para nadie. Así que el señor Emilio Palacio puede regresar cuando quiera al país. En el país no hay ninguna persecución, no hay periodistas fallecidos, no hay periodistas secuestrados, no hay desaparecidos. Entonces, nosotros lo que sí creemos es que... Pero hay periodistas intimidados con la palabra, ¿o no? Mire, en el debate político en el Ecuador, si usted está viviendo en el Ecuador y siguiendo las noticias, se puede dar cuenta que muchos periodistas le dicen lo que quiera al presidente. Y eso es parte de la libertad de prensa. Ahora, que nuestro presidente ni nuestro gobierno no va a permitir que se digan impunemente las cosas, es otro cantar. Pero yo sí quiero señalar una cosa. La ley de comunicación está como parte de las transitorias de la Constitución del año 2008. La ley de comunicación está como resultado del referéndum. Pero han sido los medios mercantiles que descaradamente han estado en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana los que han boicoteado la posibilidad de que esa ley se apruebe. Entonces, nosotros defendemos la libertad de expresión. Como dijo el presidente Correa, libertad de expresión, pero también responsabilidad ulterior. Jamás censura premio. Avancemos. Después discutimos lo que es la prensa mercantil. Pero avancemos porque quiero hacerle una pregunta más. Sí, la prensa mercantil es aquella que tiene intereses más allá de los que son de los medios de comunicación. La que está ligada a la banca. Es decir, banqueros, dueños de medios de comunicación, en el Ecuador hoy no es posible porque fue sancionado por referéndum aquello. Bueno, avancemos. ¿Qué esperar de las relaciones colombo-ecuatorianas, embajador? Una profundización grande de esas relaciones para poder hacer algo que es importante. La frontera colombo-ecuatoriana tiene que tener una presencia permanente, una presencia civil del Estado, de tal manera que pueda existir lo que se llama una frontera de paz. Hoy día, por ejemplo, nosotros teníamos una sola vía de comunicación, imagínense. Es decir, Ipiales y Tulcán. Hoy día, el puente de Rumichaca es un puente que se está ampliando para hacerlo, para tener un puente de ida y un puente de regreso. Eso para mejorar todo lo que es el paso fronterizo en Rumichaca. Pero además, a partir de marzo, empezará a operar el paso fronterizo en San Miguel, es decir, entre la provincia de Sucumbíos y el departamento de Putumayo. Y también está dentro de la ruta de trabajo el puente entre Nariño, la parte pacífica de Nariño, y la provincia de Esmeralda, es decir, en el río Mataje. No es que vamos a tener tres nuevos pasos fronterizos. Lo que tenemos son tres vías de comunicación en la costa pacífica, en los Andes y en la Amazonia. En otras palabras, aumentar ese tránsito entre Ecuador y Colombia. Eso solamente en lo que es vías de comunicación. Embajador, ¿se puede decir que el incidente de la operación Fénix ha sido superado en las relaciones bilaterales? ¿Sí o no? Pero hace muchísimo tiempo, desde el momento mismo en el que se han reanudado las relaciones de manera plena, en enero del año 2011, cuando como embajador me tocó reabrir la embajada. Y tanto se ha superado que hoy día las Fuerzas Armadas colombianas, con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las policías de ambos países, tienen operaciones coordinadas para evitar el asentamiento de cualquier grupo ilegal armado en el territorio ecuatoriano o que delinque en el territorio colombiano y se pase al territorio ecuatoriano. Cualquier grupo, de cualquier naturaleza. De hecho, el año pasado, recientemente, las fiscalías de Ecuador y de Colombia realizaron un operativo conjunto que permitió desbaratar laboratorios en la zona de Tumaco. Y constantemente, acuérdese, ha habido la captura de dirigentes del Frente 48 de las FARC y entregados a Colombia. Embajador, Colombia ya no fumiga en la frontera. Si las relaciones son tan buenas, ¿por qué Ecuador no retira la demanda ante la Corte Internacional de Justicia y se arregla el problema mediante una negociación bilateral? La demanda tiene que seguir su camino en la Corte de la Haya y esta tendrá que emitir una sentencia. Pero el Ecuador ha sido muy enfático en esto. Cualquier compensación que se haga no es para el Ecuador, es para los pueblos de frontera. Es decir, dinero que se invierta en los pueblos de frontera. Inclusive hoy día hay... ¿Pero por qué una condena? ¿Por qué no se logra el pago a través de un acuerdo? Bueno, eso es algo que tendrán que hablar las cancillerías. No lo puedo decir yo. Embajador, le dejo la última pregunta de un tuitero. Joana. Bueno, estaba grabando una pregunta muy interesante por parte de Carlos Hernández. Carlos le hace una pregunta al embajador y es, ¿la presión sobre la presencia de las FARC continuará? ¿Y qué rol tomará el gobierno ecuatoriano frente al proceso de paz que el gobierno colombiano mantiene con las FARC? El presidente Correa desde el comienzo que se iniciaron las conversaciones expresó su júbilo, su alegría por este proceso de paz. El Ecuador apoya rotundamente, apoya este proceso de paz de manera fehaciente. Nosotros creemos que la paz en Colombia es una paz que va a ser de mucho provecho, no solamente para esta tierra maravillosa, sino para toda Latinoamérica. Creo que todos debemos estar apoyando ese proceso y esperando que ese proceso llegue a un término feliz. La otra parte de la pregunta creo que la respondí cuando hablamos sobre las relaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas. Embajador, un gusto tenerlo nuevamente en Canal Capital. Siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias y muchas gracias por todas esas preguntas tan interesantes que permiten desarrollar con un poco de vemencia los argumentos que a la gente le encanta. Nosotros nos vamos a ver quién es Rafael Correa y ya volvemos aquí con más análisis en Hashtag Internacional. Rafael Vicente Correa Delgado nació el 6 de abril de 1963 en Guayaquil, Ecuador. Está casado con Annie Malher, una profesora belga a la que conoció en 1990 y con la que tiene tres hijos. El 20 de abril de 2005 fue nombrado ministro de Economía durante el gobierno de Alfredo Palacio, quien asumió el poder tras el derrocamiento del coronel Lucio Gutiérrez. A inicios de 2006, durante su campaña presidencial, fundó el movimiento Alianza País, con el que se consignó presidente y planteó reformar políticamente al Estado ecuatoriano en lo que denominaba como uno de los ejes de la revolución ciudadana. En el 2007 llamó a consulta popular para decidir la conformación de la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, ganando con un respaldo del 81.7% de los votos. El texto se aprobó finalmente el 28 de septiembre de 2008. Acta de nacimiento de la patria nueva, altiva, soberana, solidaria y equitativa. Rafael Correa ha sido presidente de Ecuador en dos ocasiones. La primera, después de superar en la segunda vuelta electoral del 2006 al candidato Álvaro Novoa, con el 57% de los votos, y la segunda en una sola vuelta, en abril de 2009, con el 51.9% de los votos. Con el inicio de su mandato desde hace seis años, Rafael Correa es el presidente americano con el 80% de aprobación popular en su país, Según una encuesta de 2012 por la empresa de opinión pública mexicana, consulta Mitofsky. Correa promovió leyes para reformar el sector financiero, petrolero y el de medios de comunicación, entre otros. Uno de los momentos más tensionantes durante su gobierno fue el del 30 de septiembre de 2010, cuando miembros de la policía ecuatoriana que protestaban por una ley que fue derogada el día anterior por el Ejecutivo, lo retuvieron durante varias horas en el hospital donde había acudido tras ser agredido por policías. Después de un operativo de rescate por miembros del Ejército, Correa se dirigió hacia centenares de sus partidarios. Bueno, seguimos aquí en Hashtag Internacional con numeral Elecciones Ecuador. Estamos con Ian Bacer, profesor de la Universidad del Rosario, antiguo colega mío en el externado, de hecho Ricardo también, ¿no? Muchos años de trabajo juntos en el externado. Ricardo García, ex rector de la Universidad Distrital y hoy en día profesor y director de su observatorio de paz. Bueno, Laura, muchas gracias. Bueno, ¿les parece si arrancamos el análisis con el triunfo? Un triunfo que se espera llegará entre el 61 y el 66 según los resultados de boca de urna. ¿Cómo se interpreta semejante triunfo Ian en Ecuador? Bueno, pues efectivamente un triunfo muy grande, pues previsto, pero de todos modos una paliza para la oposición, como se dijo. Yo creo que, bueno, todos los planetas estaban alineados con Corea, benefició de una situación económica muy buena, supo invertir eficientemente la plata que eso le trajo a Ecuador. Y además, pues la oposición estuvo muy fragmentada, muy dividida, y con candidaturas que realmente no podían hacerle mucho daño a Corea. ¿Es un escenario parecido al que teníamos en Venezuela hace unos años, en términos de una oposición tan fragmentada? Sí, en el caso de las últimas elecciones en Venezuela se ve una alta polarización ideológica, pero que se traduce o se corresponde con una alta polarización partidista, casi dos mitades. Hablo de ahora último, ¿no? En el caso de Ecuador con Corea, la polarización ideológica o la fortaleza y las tensiones en el discurso no se traducen en dos grandes mitades. Las elecciones lo acaban de mostrar. Es un Corea presidente que domina el espacio político y domina ciertos segmentos claves en un paisaje electoral. Domina la izquierda y domina el centro. De manera que deja un espacio pequeño reducido a todos sus opositores. De manera que estamos en presencia de un eficaz liderazgo en términos políticos a partir del control de un Estado que obra como distribuidor de renta pública en distintos sectores de la población y se traduce en eficacia en esa distribución. Y al ser eficaz... O sea, lo dijo el embajador, eficacia y eficiencia en la izquierda. Se muestran resultados y por consiguiente desde el Estado, más su discurso, logra dominar ese espacio político del centro y de la izquierda mientras que la oposición queda muy fragmentada. Listo. Pero ¿será posible que la oposición entre en un proceso al estilo del que entró la Mesa de Unidad Nacional, por ejemplo, en Venezuela? Pues, podrían sacar la conclusión de poder entrar en contactos y en acercamientos. Lo que pasa es que estos acercamientos no se van a traducir inmediatamente en un polo fuerte como la Mesa de Unidad en Venezuela. Habría que contar los votos de Lazo, que son el 20% más o menos, el 21% y los de Novoa, más los de Lucio. Lucio será un 6% y póngale a Novoa otro tanto. Digamos que no alcanza a ser un polo suficientemente fuerte de atracción. Creo que Correa, con el último periodo y con los resultados de hoy, consigue un efecto que es asegurar su votación anterior. No pierde, no se le desgrana, a pesar de las contradicciones de la izquierda, no se le desgrana mucho apoyo de sectores importantes. Lo mantiene y lo consolida, lo que le permitirá gobernar. Y si además consigue la mayoría en la Asamblea, puede gobernar con mayor solidez y asegurar una ventaja muy amplia. Un 60% es, francamente, en una democracia una ventaja amplia y admite la competencia de los otros, pero en condiciones muy difíciles. Nos vamos nosotros a una pausa y cuando volvamos seguimos hablando de Elecciones Ecuador, pero también de la Asamblea Nacional. ¿Les parece? Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional, hablando de numeral Elecciones Ecuador, con Ricardo García y Ian Basset. Estamos hablando, digamos, de este triunfo tan contundente del presidente Correa. ¿Se puede esperar lo mismo en la composición de la Asamblea Nacional, Ian? Sí, probablemente. El modo de escrutinio lo favorece. Vamos a ver cómo… ¿Cuál es el modo de escrutinio? Bueno, es complicado. Digamos que hay una circunscripción nacional, 15 asambleístas, si no estoy mal, en circunscripción nacional por escrutinio proporcional y después los otros se eligen por provincia, lo que hace que, digamos, que da una ventaja al partido que llega primero que probablemente va a ser la alianza del país en la mayoría de las provincias. Corea no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea ahorita, pues podría ganarla ahora, lo que obviamente reforzaría considerablemente su capacidad de sus margenes de maniobras. En Ecuador hay una diferencia notable a nivel político entre la sierra y la costa, pero sorprendentemente parecería que también ganó el presidente Correa zonas tradicionalmente de oposición. ¿Cómo interpretan? ¿Se están desdibujando ya estas líneas de diferenciación o no? Hay que ver los resultados definitivos. Yo creo que sí, efectivamente ganó en la costa, que normalmente es más cercana a la oposición, pero supongo que gana con mucho menos margen. Hay que ver los resultados para analizar esto. Yo creo que se mantienen estos clivajes, aunque obviamente la victoria es de tal margen que probablemente ganó en la gran mayoría de las provincias, de todos modos. Si ganó con el 61%, significa una ventaja amplia y posiblemente una influencia transversal. Es decir, transversal en términos regionales, parece que ganan todas las provincias, y transversal en términos interclasistas. O sea, parece que gana terreno en los distintos segmentos sociales, lo que llamamos en Colombia estratos. Esto es, que podría también haber arrebatado votos, que posiblemente perdió algunos votitos por el lado de la izquierda, posiblemente ganó otros por el lado de los estratos altos de la población. Esa sería una hipótesis que habría que confirmar apenas se decanten los resultados electorales, pero sería interesante en la medida en que probaría un voto práctico de estratos altos. Es decir, este hombre, este tipo, realizó una gestión en materia de infraestructura muy importante, no solamente le sirve a los pobres, que es lo que él quiere, sino que nos sirve también a nosotros. Y podría haber un voto compensatorio, un voto de recompensa, para utilizar los términos gringos de los sociólogos, voto de premio, solamente por el hecho de haber traducido el gasto público en obras que se ven y que también le sirven a los estratos altos, a los industriales, a los comerciantes. De manera que podríamos estar pensando en un Correa que paradójicamente ganó votos en los estratos altos con los que no contaba inicialmente. Les propongo que veamos una nota sobre quiénes fueron los candidatos para seguir hablando de lo que fue la oposición. Además del actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, hay ocho candidatos más que disputan la presidencia de Ecuador. Estos son algunos datos de los candidatos que más puntos muestran en las encuestas. Guillermo Lazo es un banquero que fue presidente del Banco de Guayaquil, uno de los más importantes del país. Recordemos que Ecuador sufrió una crisis bancaria en los años 90. Además fue superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguat en 1999. Guillermo Lazo también fue embajador en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Su lema de campaña es Otro Ecuador es posible. Mauricio Rodas es un abogado quiteño de 37 años y fue director de la Fundación ETHOS, un centro de investigación en políticas públicas latinoamericanas con sede en México. Rodas se dio a conocer en Ecuador por un informe de índice de pobreza elaborado por su fundación y que le significó una disputa con el gobierno ecuatoriano. Su lema de campaña es Gobierno Responsable. Lucio Gutiérrez es un quiteño de 55 años con un título de ingeniero civil, expresidente de Ecuador, derrocado del poder en 2005 y criticado fuertemente durante su mandato, iniciado en enero de 2003. Tras la destitución en 2004 de magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia por parte de la legislatura, lo cual desencadenó protestas callejeras. Su lema de campaña es No repetiré los mismos errores. Álvaro Novoa es un millonario empresario de 63 años, quien controla más de 110 empresas en Ecuador y en varios países. Novoa intenta por quinta vez ganar la presidencia de Ecuador desde 1998. Novoa ha enfocado su campaña en el ofrecimiento de empleo para los ecuatorianos. El hecho de que sean siete candidatos más los que se enfrentan al presidente candidato, Rafael Correa, es una demostración de lo dispersa que está la oposición en Ecuador, pues no ha conseguido construir una alternativa política de peso ni elegir un líder que los agrupe. Un ejemplo de eso es que no lograron articular una candidatura única de oposición a Rafael Correa. También vale la pena destacar que entre los candidatos están el cuestionado expresidente Lucio Gutiérrez y quien es candidato por quinta vez el multimillonario Álvaro Novoa. Eso demuestra que, como en otros países latinoamericanos, los ciudadanos siguen votando por los mismos políticos desde hace 20 años, pues la clase política cada vez es más cerrada e impide la renovación. Bueno, les propongo que sean las redes sociales que hagan la próxima pregunta. Joana. Bueno, hasta ahora tenemos bastante movimiento en las redes sociales y Dick Dam pregunta a los expertos y a Laura Hill, por ejemplo, que la pregunta es ¿qué fuerza fragmenta a la oposición? En particular, ¿qué lo separa del elector? Y tenemos otra pregunta muy interesante por parte de Fernando, que es otro de nuestros tuteros que pregunta ¿por qué después de tantas movilizaciones sociales que tumbaba a presidentes en Ecuador, Correa se ha mantenido? Amanquemos con la de la oposición, ¿les parece? Sí, pues, me parece que, digamos, más allá del hecho de que son varias candidaturas que están fragmentadas, me parece que la oposición hizo un papelón porque realmente fueron candidaturas absolutamente malas. Guillermo Lazo, bueno, tal vez tenga calidades, pero bueno, es un banquero, con todo lo que significa ser banquero no es muy popular en ninguna parte del mundo y menos en América Latina. Y menos en Ecuador. Y menos en Ecuador. Además, no cualquier banquero. Fue ministro de Yamil Mahual en el momento más duro de la crisis del final de los años 90, la dolarización, etcétera. entonces, digamos que cargaba con esta imagen y era realmente muy difícil para él hacer una buena campaña frente a Corea. Incluso reforzaba el discurso de Corea que polarizaba en contra del sector financiero. Lucio Gutiérrez, entonces, antiguo presidente que tuvo un pasaje a la presidencia que fue realmente desastroso, terminó peleando con los mismos sectores que lo habían llevado a la presidencia y que lo sacaron por movimientos sociales. Novoa magnate del banano, realmente falta una renovación muy profunda de liderazgo en la... Ah, eso, pronunciaste la palabra importante, renovación, ahí hay algunas caras nuevas, pero ¿por qué no se ha podido, ¿por qué no han producido nuevos líderes jóvenes en Ecuador? Hay un fenómeno político y de orden electoral que queda patentado, patentizado en estos resultados de la oposición y de Correa, por contraste con su magnífica votación y es el hecho de que Ecuador de todas maneras viene de antes de Correa, yo creo que Correa comienza a constituir una especie de coyuntura de antes y después, viene de un periodo de profunda inestabilidad política, Ecuador se caracterizaba por la inestabilidad política que tenía una serie de factores muy diversos que no es el caso de analizar ahora, pero que además se compadecía con una opinión pública fluida, inestable también, no es una opinión pública, no es un votante de adscripciones muy fuertes a un partido, de tal manera que volviera a votar por sus partidos, aunque Correa hiciera esto o lo otro, no, es si se quiere en términos politológicos un electorado no leal, no fuertemente leal, sino que va cambiando con las circunstancias. Estos líderes de la oposición corrían con una suerte muy adversa y es que en cierta forma imitan los caudillismos, es fenómenos de personalismos, no de partidos fuertes, pero al mismo tiempo de personalismos que no ofrecen la imagen de renovación de nuevos, sino malo porque son caudillismos y personalismos, pero malo también porque reflejan como el pasado del Ecuador de inestabilidad y de clientelismo de élites digamos muy tradicionales. Yo creo que se unen esos dos factores, personalismos sin reigambre en el pueblo más imagen tradicional, más imagen asociada con todos los vicios de la política ecuatoriana que es la inestabilidad y una especie de imagen que ofrecía antes la clase política ecuatoriana que era preferir como sus intereses personalistas o del grupo a los intereses del sistema general cuando se paralizaba el sistema por contradicciones entre la corte y el congreso, entre el congreso y el presidente. Entonces yo creo que Correa refleja hasta cierto punto como el contraste con eso. Entonces yo creo Laura que con esa fluidez del electorado que no es fiel a partidos viejos pues puede estar dándose el fenómeno de un liderazgo político que logra cautivar de muchos sectores, de muchos sectores. Pero una digamos una pregunta en Ecuador parte de la inestabilidad se daba por la confrontación con los movimientos indígenas ¿verdad? Fueron los movimientos indígenas que fueron responsables de buena parte de la caída de presidentes. Los indígenas no respaldan a Correa o al menos las dos grandes confederaciones de indígenas. ¿Cómo ha hecho sin embargo para sobrevivir con la oposición indígena? Es que la oposición indígena perdió muchísima fuerza por digamos unas incursiones en política que no fueron muy afortunadas apoyaron a Gutiérrez en su momento y yo creo que ya no tienen la fuerza que tenían están mucho más divididos yo creo que sí hay sectores que apoyan a Correa y por el momento bueno algunos apoyaron a la candidatura de Alberto Acosta que entonces candidatura de izquierda digamos de oposición de izquierda pero sin mucho éxito yo creo que por el momento este discurso todavía no cala aunque de pronto a partir de esta cuestión de la minería pues podría ser en el porvenir algo que pueda generar nuevas fuerzas políticas pero interesante ¿no? porque el embajador lo llamó ecologismo infantil infantil así lo llama Correa como si fuera Lenin hablando de los izquierdistas decía izquierdismo infantil él los trata de caracterizar como infantilistas ecológicos o sea como una especie de extremismo que no tiene en cuenta otras cosas nosotros nos vamos a una segunda pausa cuando les pedimos a los tuiteros que nos escriban arroba hashtag y NTL y les dejamos una pregunta el triunfo de Correa bueno o malo para la región ya volvemos Ecuador estamos hablando de la evolución de Correa en el poder y de la concentración del poder en el ejecutivo ¿es similar la experiencia a la venezolana creen ustedes? creo que hay aspectos parecidos una polarización muy fuerte una la manera como digamos descabezó el poder judicial en su momento en el debate sobre la constituyente y lo renovó digamos con personalidades mucho más docidez o cercana digamos a su proyecto en este caso esos son aspectos que son bastante parecidos sí la diferencia es que hasta ahora pues no no tenía la asamblea incondicionalmente con él pero sí hay un fenómeno de concentración de poder bastante grande en ambos casos yo creo que en el caso venezolano hubo un error estratégico de la oposición hace unos años que permitió una mayor concentración del poder por parte de Chávez y que este dominara mucho más la agenda y dominara más los espacios económicos y políticos en el país y fue cuando no aceptó participar en elecciones y dejó el terreno completamente libre para que una asamblea fuera simplemente un espacio pasivo de hegemonía del presidente en el cual encajaba perfectamente lo que algún politólogo argentino que todos conocemos nombró como democracias delegativas la asamblea a través de las leyes estas ¿cómo se llaman? las leyes Guillermo Donnell Guillermo Donnell a través de las leyes por decreto leyes de las leyes las leyes habilitantes le concedió todo el poder a el señor Chávez a partir de ese momento yo creo que se da más claro hay democracia y hay competencia pero una capitalización y una concentración del poder más por el líder por el presidente que se va volviendo el hombre fuerte del régimen en cambio en Ecuador no se ha dado esa circunstancia especial que condujo a una concentración mayor del poder por parte del líder que hace el papel de presidente en ese caso a mí me parece que en el Ecuador surte o cursa un juego un poco más mucho más democrático que en el caso de y pluralista que en el caso de Venezuela yo situaría un poco si uno fuera a hacer caracterizaciones colocaría un poco a Correa entre Chávez de una parte y Lula por la otra o sea estaría como en una especie de mitad carece todavía de ciertas virtudes de sensatez de Lula pero de todas maneras hace parte de un juego progresista interesante de participar en una competencia política y ganar con el aprovechamiento del Estado como factor de distribución me parece importante no sé es intentando una hipótesis digamos que estaría en un extremo Chávez en el otro Lula dentro de la izquierda y aquí estaría un poco en la mitad hablando de reelecciones aquí hay una pregunta Joana que le llega desde Twitter si hasta ahora tenemos una pregunta de Hinaldo Chávez Hinaldo pregunta se aferrará Correa al poder ¿qué opinan? bueno yo no quiero hacer futurología pero la experiencia muestra en América Latina que cuando se cambian las reglas para autorizar un segundo mandato en nombre propio llega el debate sobre el tercer mandato pues Correa ha dicho que no se va a presentar a la próxima campaña electoral dentro de cuatro años incluso puso el ejemplo que chocó aquí a un líder político colombiano en el sentido de que él no iba a ser a molestar ni siquiera tampoco como expresidente habría que en principio creerle pero es necesario guardar prudez y esperar esos cuatro años a ver si sacan alguna disculpa para reformar la ley y permitir una elección más que no se permitiría ahora él ha dicho que no se va a presentar a una próxima elección lo que sería muy importante si imitaran ese caso sería muy importante pero una pregunta ustedes creen que lo que sucedió a fines del 2010 cuando la hay esa confrontación con la policía se podría repetir en este periodo o eso ya está completamente bajo control que opinan en términos relaciones con ejército y policía yo creo que no yo creo que ya ya tiene una una legitimidad tan fuerte que digamos no hay posibilidad digamos si no hay cajas de resonancias políticas digamos para este tipo de movimiento hoy día yo creo que y ni siquiera en América Latina porque se movilizó toda la región una mayoría holgada en la asamblea en el poder legislativo yo creo que allá en el camino para una especie de periodo más o menos tranquilo digamoslo así sin la ocurrencia de esos episodios que solían suceder que solían suceder en Ecuador de choques entre distintas instituciones me parece que esa sería una condición importante que aseguraría digamos un cierto es que eficazmente logró yo no sé si con arreglo a todas las normas del Estado de Derecho o no pero en todo caso logró superar una cosa que caracterizaba el entorpecimiento de la política en Ecuador y era el choque entre instituciones ya superó eso en el sentido de no contar con una Corte de Suprema de Justicia que por ejemplo se oponga al gobierno que era lo que sucedía en Ecuador era una cosa muy típica que peleaba el Congreso con la Corte y la Corte con el presidente creo que eficazmente logró superar eso dentro de un ambiente importante de participación democrática como fue la constituyente de manera que yo creo que puede tener cuatro años más o menos tranquilo les propongo ahora que hablemos de política económica miremos al legado del presidente Correa en materia económica desde que Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador el 15 de enero de 2007 en el vecino país ha habido cambio de constitución 10 reformas tributarias cambios en la legislación laboral boom petrolero y la creación de por lo menos ocho ministerios vale la pena destacar que el gobierno de Correa es la primera administración que completa un periodo presidencial en Ecuador desde 1996 lo que le ha dado estabilidad a la institucionalidad de Ecuador luego de varios golpes de estado el gobierno ha invertido más de 5 mil millones de dólares en infraestructura vial interviniendo cerca de 7 mil kilómetros de carreteras y hay un plan para la construcción de ocho hidroeléctricas la participación e importancia del estado en la economía ecuatoriana ha aumentado notablemente en 2012 llegó a un récord histórico de 12 mil millones de dólares en inversión pública en contraste con la inversión privada por ejemplo el presupuesto de la salud y el de la educación se multiplicó notablemente también se creó el banco del instituto de seguridad social que otorga créditos inmobiliarios a bajos intereses y da un bono de 6 mil dólares para vivienda esto ha generado que el estado tenga la deuda pública más grande de la región después de Venezuela en Quito por ejemplo se ve el buen comportamiento de la economía hay un boom en la construcción de edificios de oficinas y apartamentos y en los próximos días se inaugurará el nuevo aeropuerto internacional de Quito además se espera que la primera línea de metro de Quito esté en funcionamiento en el 2016 por un costo de 1.500 millones de dólares para obtener los recursos para estas inversiones el gobierno de Rafael Correa ha logrado la aprobación de 10 reformas tributarias aumentando los ingresos fiscales del gobierno en casi un 136% también en Ecuador se han renegociado los contratos petroleros que en la economía ecuatoriana representan cerca del 60% de las exportaciones los ecuatorianos más pobres se han visto beneficiados por el denominado bono de desarrollo humano que es una ayuda social que pasó de 35 dólares a 50 dólares por ciudadano en la actualidad el bono lo reciben cerca de 2 millones de ciudadanos ecuatorianos el salario básico de los trabajadores en ecuador pasó de 292 dólares a 318 entonces ¿hasta cuándo podrá el gobierno de Rafael Correa mantener ese ritmo de gasto público? Creo que la pregunta aquí sería ¿hasta dónde podrá Rafael Correa gastar tanto? Pues sí efectivamente hay señales que indican que ya la bonanza de materias primas que habían permitido sostener este gasto se estaría acabando en Ecuador el crecimiento últimamente ha bajado considerablemente entonces es un poco la pregunta del millón ahí tenemos efectivamente unas realizaciones impresionantes el reportaje lo resumió muy bien pero la cuestión es si se va a poder mantener este gasto y parece que el segundo mandato ahí va a ser mucho más complicado en este aspecto para Correa pero el gasto público que ha sido tan importante en estos seis o siete años de Correa depende básicamente de la renta petrolera realmente contó con la fortuna o sea él propuso un proyecto de eficiencia en la gestión pero además contó con lo que Maquiavelu habla la fortuna la dio esa fortuna lo benefició porque el petróleo estuvo durante todo este periodo entre 90 y 100 dólares el barril de manera que los ingresos que por cierto crecieron además por la renegociación que el propio Correa hizo con las compañías petroleras para obtener un mejor beneficio para el estado ecuatoriano de manera que mientras exista eso Laura yo creo que hay un colchón muy importante y ya hay un colchón muy importante para continuar con un gasto público que me hace evocar a mí como esas ansias de lo que aparece en el poema de Goethe Fausto que es modernizarlo todo transformarlo todo el Fausto que quiere digamos claro que el Fausto negoció con el diablo y Correa pues por lo menos no sabemos que haya negociado con el diablo que es como por magia elevar hidroeléctricas autopistas aeropuertos el metro de Quito de manera que hay una especie de experiencia fáustica incluso yo enfatizaría que cuando le preguntamos al embajador sobre el tema de relaciones bilaterales fíjense que lo que él hizo notar fueron proyectos de infraestructura más que nada de infraestructura integracionista yo les quería hacer una pregunta sobre el tema del gasto público hay mucha especulación sobre si Rafael Correa estaría dispuesto a asumir el rol que dejaría vacante el presidente Chávez ustedes ven a un presidente Correa gastando tanto como Chávez lo ven en el cuento de la diplomacia petrolera por ejemplo yo creo que no puede no tiene la chequera de Chávez hay afán de protagonismo lo hemos visto con el asunto de Julian Assange por ejemplo pero yo veo que no tiene los medios y no creo que tenga tanta ambición como Chávez a lo mejor en América Latina si puede tener cierto liderazgo pero más allá sin un Chávez y sin un Correa con ganas de reemplazarlo que puede pasar de un proyecto que esperar del proyecto del ALBA por ejemplo es decir sin un Chávez se disminuye mucho el perfil digamos el liderazgo yo no veo a Correa como dice Jan lo veo sin la chequera tan grande que tiene el gobierno venezolano con la renta petrolera que es infinitamente más grande pero tampoco se le ve como una ambición grande de ser líder regional en América Latina lo que si es evidente en Chávez en Chávez hay una exageración mayor de querer ser líder incluso por encima de los propios recursos hay circunstancias en las que ciertos líderes a pesar de contar con pocos recursos quieren un liderazgo grande Cuba en los años 60 era muy pobre pero quería ser líder mundial y de hecho obtuvo reconocimiento en el África en Vietnam en el Asia en el sudeste asiático y en muchos países latinoamericanos eso se ve mucho en el perfil de Chávez no así lo alcanzo a notar en el perfil del señor Correa a quien se le ve más una ambición como de desarrollar tremendamente el Ecuador da la impresión de que abrigara sinceramente la ambición y el sueño de crear un Ecuador como desarrollado y más equitativo pareciera bueno nos vamos a un tercer corte y cuando volvamos hablamos de relaciones bilaterales el incidente más grave entre las relaciones de Colombia y Ecuador fue el primero de marzo de 2008 cuando el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez decidió realizar la operación militar Fénix bombardeando un campamento de la guerrilla en el que murió el líder de las FARC alias Raúl Reyes y se incautaron algunos computadores el presidente el presidente el presidente de Ecuador Rafael Correa reclamó a Colombia por haber violado la soberanía del Ecuador y ejecutar un bombardeo en territorio ecuatoriano sin autorización vulnerando así los tratados internacionales estos hechos desencadenaron una crisis diplomática y la ruptura de relaciones de los gobiernos de Ecuador e incluso Venezuela con Colombia la tensión fue tal que se aumentaron las tropas militares en la frontera colombo-ecuatoriana y colombo-venezolana en ese entonces Juan Manuel Santos era el ministro de defensa colombiano el gobierno de Colombia había expresado su preocupación desde el 2007 por la falta de medidas por parte de Ecuador de prevenir la presencia de grupos guerrilleros en la frontera por su parte Ecuador había expresado su malestar con Colombia por los efectos de las fumigaciones indiscriminadas con glifosato en la frontera colombo-ecuatoriana juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución el 7 de agosto de 2010 se posesiona Juan Manuel Santos como presidente de Colombia y un día después se decidió restablecer las relaciones con el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa a cambio de que le fuera entregado el contenido de los computadores de Raúl Reyes incautados en ese bombardeo sin olvidar el pasado miraremos hacia el futuro y vamos a restablecer las relaciones con Colombia por el bien de nuestros países y de nuestros pueblos pero siempre en un marco de dignidad de justicia de soberanía de respeto desde entonces el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el presidente de Ecuador Rafael Correa han mantenido un alto nivel de diálogo y entendimiento político a tal punto que en diciembre pasado se realizó en la ciudad fronteriza de Tulcán el primer gabinete binacional de Ecuador y Colombia el encuentro concluyó con seis acuerdos generales sobre infraestructura y conectividad seguridad y defensa economía y comercio medio ambiente temas sociales y culturales acuerdos sobre la población indígena y afrodescendiente por ejemplo se acordó un plan para crear nuevos pasos terrestres entre los dos países como la construcción del nuevo puente de Rumichaca también la creación de un nuevo centro integral fronterizo donde se ofrezcan servicios de aduana migración y control de estupefacientes además del otorgamiento de becas para los estudiantes de ambos países y el apoyo a los universitarios con créditos educativos entonces ¿cómo están hoy las relaciones entre Colombia y Ecuador? Ricardo, Ian ¿qué podemos esperar en términos de profundización de las relaciones? ¿es posible que gobiernos tan diferentes puedan profundizar la integración? Están obligados como representantes de dos naciones que por cierto que los telespectadores sepan que fuimos una nación inicialmente ¿no? la gran Colombia estuvo conformada por Venezuela por Colombia y por el Ecuador por divisiones intestinas desde los comienzos de las élites militaristas y las élites más civilistas se abrieron todos pero es un deber histórico corresponder con la realidad la retórica de los dos presidentes que han dicho la frontera no debe ser de división sino de unión pues eso tiene que ser convertido con invocaciones a los ciudadanos tiene que haber un propósito nacional del lado de allá y del lado de acá por convertir los acercamientos independientemente del signo ideológico de cada gobierno en propósitos estatales de sociedad independientemente de que uno sea de un color político y el otro del otro yo creo que hay una cosa que nos une por encima de esos intereses políticos o ideológicos o colores ideológicos y es el hecho de un beneficio mutuo a partir de una mayor integración económica política y cultural yo creo que es un deber y creo que las élites se han equivocado cuando quiera que hayan peleado o se hayan disputado pero si bien parecería que el factor FARC como fuente de conflicto entre Colombia y Ecuador desapareció si habiendo digamos desplazamiento en la frontera un número de refugiados importante ¿cómo afecta eso ya en las relaciones? Pues es precisamente por eso que esta relación es importante sabemos que Colombia independientemente del conflicto pues tiene dificultades a controlar sus zonas fronterizas hay problemas de contrabando de muchísimos tipos de problemas y por lo tanto pues la relación con Ecuador es absolutamente clave ¿sí? y es muy muy importante digamos los acercamientos que se han hecho entre el presidente Santos y el presidente Correa para Pero una pregunta ¿sigue siendo una diplomacia presidencial o ya se institucionalizó la relación ya en términos de un buen funcionamiento de la comisión binacional que no había logrado funcionar con el gobierno Uribe ¿dónde estamos? ¿seguimos en el presidencialismo diplomático o en algo más institucionalizado? Yo creo que estamos en algo más institucionalizado y yo creo que incluso el presidencialismo haya sido más un obstáculo en su momento digamos en la época de choques entre el presidente Uribe y el presidente Corea que algo que pueda conciliar precisamente porque cuando hablamos del presidencialismo diplomático digamos ahí sí juega a pleno el factor ideológico y ahí sí tenemos tensiones muy fuertes cuando le ponemos un perfil más institucional ahí sí podemos trabajar sobre problemas de interés mutuo mucho más allá de lo que sea la tendencia del gobierno en ambos lados de la frontera pero ¿cómo digamos cómo trabajar con Ecuador? Usted vieron la conferencia de prensa que dio el presidente Correa hoy muy temprano antes incluso de que salieran los primeros resultados oficiales él exalta los gobiernos de izquierda en América Latina habla de Cristina Kirchner habla de Cuba habla de Daniel habla de Hugo habla ni una palabra de Colombia el vecino al norte ¿cómo interpretar eso? hay diferencias claras y es muy importante el triunfo de Correa en la consolidación de una cierta tendencia de gobiernos progresistas independientemente de las críticas que se puedan tener contra uno u otro pero es importante como fenómeno latinoamericano es un fenómeno político nuevo y creo que hay que destacarlo ahora bien eso crea una diferencia ideológica con el gobierno colombiano sea el de Santos ahora o anteriormente el de Uribe pero bueno al fin y al cabo para eso están las relaciones internacionales que por encima de las diferencias de orden partidista o ideológico coloquen siempre un interés estatal importante ¿qué ventajas o qué cosas buenas tendría esta relación o de las que partir? que no hay como una especie de subcultura de choque entre el pueblo ecuatoriano y el pueblo colombiano no son pueblos que se detesten como muchos pueblos que por su vecindad terminan detestándose el pueblo ecuatoriano el pueblo colombiano no tienen esos resquemores de manera que eso sería una ventaja para potenciar y obligar a las élites a que independientemente de sus posturas ideológicas se comprometan ya está en la responsabilidad histórica de ellos con proyectos comunes en realidad que hay mucho material para tener proyectos comunes y no simplemente los buenos oficios diplomáticos ahora el proceso de paz en Colombia creo que contribuye muchísimo de llevarse a buen término contribuye muchísimo a enriquecer esas relaciones y no solo con Ecuador Joana había unos comentarios sobre el triunfo de Correa si tenemos dos comentarios uno sobre Fernando que opina que es bueno porque consolida otra línea de pensamiento en Sudamérica y demuestra que se puede pensar en gobiernos de izquierda y hay otro comentario de Gustavo Guzmán que piensa que correo recargado es bueno para Ecuador malo para la democracia e insignificante para la región bueno llegamos al final de este de este especial sobre numeral elecciones Ecuador yo les quería contar por qué en Canal Capital tomamos la decisión de hacer este especial y es porque nos pareció que hay un conocimiento mucho más grande de lo que sucede en Venezuela y muy poquita atención sobre lo que sucede en nuestro vecino al sur y desde aquí estamos tratando de poner nuestro grano de arena para la internacionalización de Colombia desde arroba hashtag internacional los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las ocho y media de la noche y nosotros nos vamos nos reencontramos el próximo jueves en hashtag internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes buenas noches conmigo de la noche de la noche de la noche Gracias.